Música Acaso pa' que me quieras te puse un puñal en el pecho Acaso pa' que me quieras te puse un puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay amor ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay amor ya no te quiero Mañana cuando yo muera tus ojos llorarán por mi Mañana cuando yo muera tus ojos llorarán por mi Llorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido Música Sopla la bolsa Música Acaso pa' que me quieras te puse un puñal en el pecho Acaso pa' que me quieras te puse un puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay amor ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay amor ya no te quiero Mañana cuando yo muera tus ojos llorarán por mi Mañana cuando yo muera tus ojos llorarán por mi Llorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido Música Llorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido Música